Yo soy... ¿Tú quién eres? Si te ve culo, si te ve culo, si te ve culo, si te ve culo ¿Qué soy yo? ¿Dónde estáis chicos? Merdo ¿Eh? Merdo Ah, vale Ya me decía mi madre que no... Que no... ¡Mira, mira, mira! Hombre, hola chicos, ¿qué tal? ¡Oh! A ver, a ver, a ver... Vamos a ver Willy, vamos a por ti ahora chaval No tienes ninguna posibilidad Que no la quiere liar, ¿sabes? Es que su intención es liárnosla ¿Sabes? Lo que no sabe... ¡Noooo! Lo que no sabe... ¡Holo! ¡Es el mejor sitio del mundo! ¡Dios chaval! ¡No, no, no! ¡Parece que me has pillado! ¡Dios, qué... ¡Hida de olla! ¡Qué leches! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Está por la... ¡Eh! ¡Le pillé, le pillé, le pillé, le pillé! Vale, vale, vale Joder, que estoy llegando, estoy llegando ahora Joder, que estoy en buen sitio ¿Vos? ¿Está en buen sitio? Sí, 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 porque... Las luchas le confunden ¿Tú crees? Hazte caso, hazte caso que... Vale, yo diría otra cosa Yo podría caerlo en una esquina Y si por lo menos uno de los dos tiene probabilidades Sí, hombre, como que cuando te pillen a ti No... No vas a venir a por mí, ¿sabes? Y viceversa No, que paso a este sitio, tío Que es que estamos muy, muy juntos No, no me mola Y esa habitación... Tú, pero que... ¡Aaah! ¡Está detrás! ¡Está detrás! ¡Qué hijo de... ¡Me perra, tío! ¡Aaah! ¡No! ¡Un besito, Willy! ¡Hala! ¿Y Alex? ¡Se me ve con la estela ahora! ¡Estela! ¡Vegeta, que tenías aves al lado! ¡Ya, pero iba por ti! ¡No he visto a Alex! ¡Ojo! ¡Madre mía, chaval! Yo lo veo, Willy Si a mí no me pillas, puedo... Puedo darte información A ver, Vegetta, guíame hacia dónde está él Guíame, 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 Vegetta, guíame Te has quedado dónde está, ¿no? Porque te voy a pillar y... ¡Hay que ir a buscarle! ¡Hay que ir a buscarle! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, está tan despistado huyendo que... No sé dónde sabe, tío ¡Vale! ¡Aaah! ¡Que no me ha pillado! ¡Ey, que no me ha pillado! ¡Uy! ¡Mierda, tía! Vale cualquier sitio Vale, vale, vale Tú, pero dime dónde estás, desgraciado Eh, eh... Willy, 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 Willy ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta, Willy! ¿Qué? ¡Date la vuelta! ¡Vuelve por la puerta! ¡Ahí! ¡Salta, salta! ¡Oh! No había venido a esta habitación ¡Oh! Estoy descubriendo nuevas... ¡Nuevos paraísos! ¡Nuevos paraísos! ¡Nuevos paraísos! ¡Mira! ¡Es el mapa mundi! ¿Qué mapa mundi? ¿Dónde? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Está España aquí y todo! ¿Dónde? ¡Sí, venga! ¡Señálala! ¡Que algo la quiero ver en tu vídeo! ¡Hola! ¿Dónde está España? ¡Señálala! ¡Que la quiero ver en tu vídeo! ¡Ah, espera! Voy... No saben ni dónde está España ¡España! ¡Bueno, vale! ¡Está! ¡Está! ¡Pues por allí! ¡Venga, Ale! ¡Es muy buena! ¡Venga! ¡Que estoy descubriendo nuevas habitaciones que no habíamos descubierto! ¡Hay botellas! ¡No te diré más! ¿En serio? ¿Y África dónde está? ¡Madre mía! ¡Yo estoy al sur de donde estás tú! ¡Tan al sur! ¡Que podríamos decir que es el polo sur! ¿Más? No podemos decir No me gusta... No me gusta vuestro rollo O sea... Os lo digo ya Willy, ¿era o no era el sitio perfecto? Era el sitio perfecto, Vegetta Te daría un beso en la frente Mira, podemos mirar aquí... Eh... Pues yo qué sé Podemos... Mira... Podemos recorrer el mundo, Vegetta Por lo menos... Podríamos decir que... El núcleo... No era como me lo imaginaba Podríamos decir... Que el mar y la lluvia... Se quedan en embragas Hombre, ¿qué tal? Demasiadas pistas... Habéis dado... Habéis dado demasiadas pistas... Demasiadas pistitas... Te has pasado... Te has pasado... Te has pasado... Ya... 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 Te has pasado... Ch IPVL, Te has pasado... ¿Quién?